En el marco del Festival de Música de Morelia en su trigésima edición, el compositor Gabriel Prokofiev junto con el Collective 9 de Montreal ofreció el concierto For Turnables que incluyó música de cámara con tornamesas. El compositor Prokofiev del Reino Unido ofreció un programa conformado por obras de su autoría que compaginó con la música clásica, con ritmos contemporáneos como el hip hop, así como otras sonoridades que emergían de la computadora que el propio autor realizaba en el escenario. El programa incluyó el estreno mundial de Spring utilizando sobre todo sonidos urbanos y tiempos que no son los normales en el sentido técnico de una composición. También fue un concierto que contó con la participación del ensamble de cámara del Conservatorio de las Rosas y el DJ Anthony Culverwell para continuar con esa exploración musical de distintas sonoridades. Con información de Luis Galindo e imágenes de Mara Martínez, enviados Notimex.